Música Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com Saludos y bienvenidos a este espacio de la Revista de Medicina y Salud Pública. Mi nombre es la señora Lilian Rodríguez, soy la principal oficial de Voces, la Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud de Puerto Rico. Como saben, hemos estado celebrando la Semana de la Inmunización a través del mundo entero, a través de las Américas y también en Puerto Rico. Dentro de la Semana de la Inmunización celebramos todos los logros que a través de la esencia se han logrado para proteger a las vidas de nuestros niños, adolescentes y adultos contra enfermedades prevenidas por vacunas. ¿Sabías que existen 19 enfermedades que podemos prevenir a través de la vacunación? Sí, a través de la historia se han desarrollado diferentes vacunas para prevenir el polio, las paperas, la meningitis, la pulmonía, la culebrilla, la influenza y actualmente manejando la vacuna del COVID-19. Y sobre todo para prevenir el cáncer, hoy contamos con dos vacunas. Una es la vacuna de hepatitis B y la otra es la vacuna del virus del papiloma humano. Bueno, de esta vacuna vamos a estar hablando hoy con la doctora Vivian Colón, ella es catedrática e investigadora del Centro Comprensivo de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico. Buenas noches y bienvenida. Saludos, Lili, a ti y a todos los que nos ven durante el día de hoy. Bueno, doctora, vamos a hablar un poquito. Hemos estado haciendo diferentes entrevistas con diferentes recursos y para mí es un honor poder entrevistarla, sobre todo por toda la trayectoria y el trabajo que ha estado haciendo dentro del Centro Comprensivo de Cáncer con su equipo de trabajo para lo que es la vacuna o la prevención de los cánceres asociados al virus del papiloma humano. Pero antes de entrar de lleno a lo que es el tema, a mí me gustaría que la gente entendiera, cuando hablamos de un investigador, qué preparación tiene, cómo se prepara, porque es importante que nosotros comentemos que no son personas que escriben por escribir, estudian por estudiar, sino que tienen una preparación para poder escribir diferentes artículos, propuestas, inclusive investigaciones sobre diferentes temas de salud. Excelente pregunta para hablar de lo que es inmunización y salud pública. Mi formación, yo tengo un bachillerato en biología de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedra y después de eso surge mi interés por hacer investigación, pero esa área es tan amplia, ¿verdad? Durante mi oportunidad para identificar en qué iba a dirigir mis estudios, conozco lo que es la salud pública, lo que marca mi interés, porque se puede identificar, ver, trabajar directamente en poblaciones e identificar cómo medidas preventivas, esfuerzos de intervención en comunidades puede cambiar conducta y puede lograr mejor salud para la comunidad. Así que me dirijo a hacer una maestría, personal de investigación en salud pública, que idealmente hacen maestría en el área de salud pública, en mi caso en epidemiología, aunque hay distintas ramas de la salud pública, todas ellas, otro complemento de salud pública es que es interdisciplinario. Los epidemiólogos trabajamos mano a mano con médicos, con demógrafos, con biestadísticos, para lograr interpretar la complejidad de los datos y cómo también los podemos implementar en comunidades. Así que después de eso salgo a Estados Unidos a hacer mi doctorado en la Universidad de Michigan, donde trabajo más en el área de disparidades y poblaciones vulnerables, principalmente en aquel momento en migrantes mexicanos, y cómo el factor social de la migración puede impactar la salud de estos individuos en aquel momento en enfermedades cardiovasculares, algo que de alguna manera traigo todavía en mis estudios en cáncer, disparidades y poblaciones vulnerables y la importancia de aumentar la capacitación de estas personas para que conozcan la importancia de la vacunación en este caso, lo que estoy haciendo ahora. Excelente, porque, ¿verdad?, parte de lo que estamos tratando de educar a la ciudadanía sobre lo que es la desinformación o aquellas fuentes que no son basadas en evidencia científica y preparadas, ¿verdad?, por científicos que han estado toda una vida estudiando y preparándose para poder hacer estos estudios poblacionales e inclusive otro tipo de investigaciones para poder, ¿verdad?, darnos un poco de luz y dirección hacia donde tal vez debemos dirigirnos. ¿Cómo llega la doctora Vivian Colón al Centro Comprensivo de Cáncer del Recinto de Ciencias Médicas y de la Universidad de Puerto Rico? Una vez yo termino mi disertación en Michigan, yo sabía que yo quería regresar a Puerto Rico para trabajar directamente con la población, las herramientas que me dio, ¿verdad?, la universidad en Michigan. Aumentó más mi interés de hacer investigación. La academia es importante y es algo que yo también atesoro mucho, la docencia, pero yo quería tener la oportunidad de documentar que, en efecto, en Puerto Rico existen disparidades que ameritan intervenciones y pueden ser modificadas. Algunas solamente con aumentar la concienciación de las personas para desarrollar conductas, mejores conductas para vacunarse. Así que tan pronto yo termino, yo salgo para este Puerto Rico, gracias a una invitación que tuve para trabajar en el Centro de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico. Recientemente ahora estoy oficialmente 100% en el Centro de Cáncer de la Universidad de Puerto Rico, que me da la oportunidad entonces de seguir haciendo investigaciones en cánceres asociados a BPH. Pues ahí nos lleva, ¿verdad? Entonces, ¿en qué se centra la investigación de la doctora Viva Colón y su equipo de trabajo? Porque sé que tiene un equipo bajo su cargo, ¿en qué se concentra mayormente sus estudios? Yo conozco de cerca su trabajo, lo admiro muchísimo, pero para que los que nos acompañan puedan entender cuáles son las áreas de interés y cuáles son las áreas en donde usted como investigadora se ha enfocado dentro de los últimos años. Sí, esto ha sido una trayectoria de ya 15 años que me ha llegado a tomar distintos escenarios de investigación. Empezamos identificando infecciones, infecciones. Yo trabajaba con VIH, después logro, gracias al esfuerzo del doctor Tortolero y la doctora Ana Patricia Ortiz, también la doctora Josefina Romaguera, la importancia de la colaboración también, ¿verdad? Cómo conocer sobre el virus del papiloma humano y su conexión con cáncer. O sea, el virus del papiloma humano es una infección de transmisión sexual, pero la persistencia de este virus causa cáncer y eso, pues, se identificó en los 80, fue un premio Nobel de Medicina, un gran logro, y en ese momento, hace 15 años atrás, nosotros en Puerto Rico nos encontrábamos identificando la magnitud de este tipo de infección en Puerto Rico y en cáncer. Nos decían, perfecto, miren la infección, pero ¿cómo se ve este tipo de cáncer en Puerto Rico? Y ahí de la mano, con el registro central de cáncer, pues empezamos a hacer estudios epidemiológicos solamente para documentar cuán común era la infección del virus del papiloma humano. En mi caso, en hombres, se vio una infección bien prevalente en virus del papiloma humano en hombres, en penes y en anos. Lo que otros investigadores, la doctora Patricio Ortiz y otros investigadores, documentaron también la alta prevalencia de virus del papiloma humano en mujeres a nivel poblacional. Y después, en colaboración con el registro central de cáncer, logramos documentar la incidencia, el número de casos nuevos de cáncer cervical. Cuán común era no solamente el cáncer cervical en Puerto Rico, pero cuando lo comparábamos con Estados Unidos, veíamos, y estos son datos nuevos, ¿no? Desde hace 15 años atrás, que las mujeres puertorriqueñas tienen una mayor tasa de cáncer cervical que las mujeres en Estados Unidos. Y ahí empezamos a hablar de factores sociales y de barreras, no solamente individuales, sino también, ¿qué es lo que causa que las mujeres en Puerto Rico tengan una mayor tasa de cáncer cervical que en Estados Unidos? Así que yo empecé hacer una transición de lo que era meramente epidemiológico, de datos, a decir, de alguna manera hay que intervenir a nivel comunitario y hablar sobre... Ahí nos movemos y ahí tuve la oportunidad de conocerte, Lili. ¿Cuál es el... Ok, es común el virus del papiloma humano en la comunidad, pero ¿cuál es el conocimiento de la población puertorriqueña de este virus? O sea, ellos conocen sobre el virus, saben sobre la asociación causal del virus del papiloma humano y cáncer cervical, y más allá de cáncer cervical, cáncer de ano, pene, vagina, vulva, esos otros tipos de cáncer que están asociados. Y no fue para sorprendernos, ¿verdad? Pero vimos que el conocimiento era muy bajo. Y no solamente era bajo, sino que también era bajo en personal, porque tenían menor educación, que tenían unos predictores que nosotros podíamos entonces decir, hay que intervenir. O sea, de alguna manera hay que intervenir. Y eso nos da la oportunidad de entrar entonces a nivel de otros proyectos mucho más grandes y entonces trabajar con la comunidad, llevando a cabo capacitaciones a la comunidad para que conozcan sobre el virus del papiloma humano y su percepción de riesgo aumente, percepción aumente para que ellos puedan vacunarse. Y después nos movemos un poco más, seguimos en esas dos aguas de más allá de conocer conductas, pero también es importante ver política pública. Y es algo en lo que tú has sido líder y voces durante los últimos años. Se establecen unas políticas públicas, que podemos hablar más con calma más sobre eso, pero para dar un resumen de cómo va la trayectoria, que impactan directamente el virus del papiloma humano y positivamente impactan vacunación. Y nosotros queríamos medirlo para dejar de saber, ¿verdad? No solamente a la comunidad científica local, pero también a nivel mundial, que este tipo de políticas impacta positivamente vacunación. Y, ¿verdad? Lo que nosotros esperamos a largo plazo es que si impacta vacunación, disminuyen verrugas genitales, disminuyen lesiones premalinas, disminuye cáncer. Y países tan de avanzada como Australia, pues están hablando de eliminación, ¿verdad? Eso es un poco pre-COVID. Quizás hay que retomar un poco, ¿verdad? Esfuerzos para retomar la vacunación. Pero sí, la trayectoria ha sido desde puramente epidemiológico a conductual, a política pública. De hecho, yo he tenido la oportunidad de trabajar de cerca con la doctora Avian Corón. Yo creo que los investigadores hacen un trabajo extraordinario, pero muchas veces nos quedamos en lo que es la publicación, en lo que es hacer un paper, en lo que es publicar a nivel de un congreso internacional. Sin embargo, es la data científica que nosotros necesitamos para convertir eso a nivel de comunicación y de educación a que tenga base científica para poder decir, mira, esta vacuna previene cáncer, esta vacuna va a prevenir verrugas genitales, pero también, esa es la punta del iceberg de lo que estamos viendo, hay unas laceraciones que se dan previo al cáncer, que si se da la vacunación a tiempo, pues podemos completamente prevenirlas en la mayoría de los casos. Doctora, yo sé que está trabajando con unos proyectos bien innovadores, ¿verdad? El Outreach Program, que es una de las iniciativas que lleva trabajando en los últimos tres años, porque eso comenzó antes de la pandemia. Háblenos un poquito de lo que persigue este programa, hacia cuáles son las audiencias que se dirige, y cuáles son las herramientas que tiene actualmente el programa para la ciudadanía. El programa del cáncer comunitario, Outreach Program, lo pueden, tenemos una página que puede, la comunidad puede verla, canceroutreachpr.org, también se encuentra en nuestras, en las redes sociales, Facebook, Instagram y en YouTube, también hay video. Ese proyecto lleva más de 10 años, este, y es un proyecto que no solamente ha ayudado a Puerto Rico a nivel científico, pero también de capacitación de investigadores y profesionales, porque este proyecto que se llama U54, de manera, lo llamamos U54, que es el mecanismo que los institutos nacionales de la salud asignaron para que instituciones minoritarias, como la Universidad de Puerto Rico, cree una alianza con una institución de mayor alcance, y en este caso fue MD Anderson en Texas, e investigadores jóvenes, o iniciando en aquel momento, pues yo fui una de esas personas, ¿verdad? lograrán rotar y estar, este, trabajando con investigadores de alto calibre, y eso, yo creo que eso ayuda, eso, estoy convencida, de que eso ha ayudado al desarrollo de investigación en Puerto Rico en disparidades en cáncer, no solamente para mí, sino para otros, otros colegas, y uno de los componentes que tiene U54 es alcance comunitario, es el componente que yo dirijo por ocho años, y me precedieron la doctora Elba Díaz, que Lili, tú la conoces muy bien, así que eran unos zapatos difíciles de llenar, ¿verdad? Pero, pues ahí estamos, y la doctora también, Ángela Patatucci, fue parte de eso. La iniciativa de Outreach, como alcance comunitario, nosotros también la tomamos para hacer investigación de distintas maneras, por ejemplo, al principio hicimos muchos grupos focales con madres de hijas, para conocer, este, pues sus percepciones sobre vacunación del virus del papiloma humano, este, cómo se daba esa comunicación para tomar la decisión de la, de la vacuna, fuimos a las escuelas y universidades, Lili, y con eso fuiste pieza clave y voces para lograr este interceder en la universidad y hablar de BPH, así se llamaba el programa, habla de BPH. A medida que cambian, ¿verdad? Estos son proyectos de cinco años, se hacen esfuerzos adicionales, pero estos últimos cinco años van dirigidos a trabajar en infecciones asociadas a malignidades infecciosas. Nosotros estamos enfocando en estos primeros años en virus del papiloma humano porque ha sido, pues, lo que ha sido nuestro esfuerzo en los últimos años y hemos desarrollado dos programas educativos que se encuentran en la página canceroutreachbr.org. Uno de ellos, que tú lo conoces muy bien, que es Actuemos a Tiempo y ese proyecto va dirigido a padres o encargados de niños, pues, de entre las edades de 11 a 15 años que todavía están, quieren obtener información sobre la vacuna, el virus del papiloma humano y cuán efectiva es la vacunación para la prevención de cáncer. Y ese ha sido uno de los proyectos que hemos estado trabajando durante los últimos dos años. ¿Cómo ha sido el reto de trabajar en medio de la pandemia con este programa? Sabiendo, ¿verdad?, que ha tenido un impacto directo y, de hecho, aprovecho para adicionar a esa pregunta, preguntarle cómo ha impactado la pandemia, porque antes de que empezara el COVID, nosotros teníamos, ¿verdad?, el primer lugar de la nación americana en nivel de vacunación, o por lo menos estábamos entre los primeros. ¿Ha tenido algún impacto basado en la encuesta nacional y cómo ha impactado el implementar estos proyectos, toda esta situación de salud pública que no solamente ha afectado a Puerto Rico, sino al mundo entero? Lili, como sabes, eso es ahora uno de nuestros mayores retos. Nosotros, previa a la pandemia, ya estábamos documentando el caso de Puerto Rico como uno, como tú dices, uno de los cuatro estados de jurisdicciones que tenía esta política mandatoria para vacunación, que gracias a esta política había aumentado de manera significativa la vacunación tanto en niñas y en niños, hasta un 90% llega a COVID, y obviamente nosotros los datos de Puerto Rico todavía no los tenemos para analizar, pero como tú dices, existen otras fuentes que nos permiten a nosotros ya conocer lo que no es sorpresa, ¿verdad? Datos del NIS, National Immunization Survey, esto es uno de datos a nivel poblacional que el Centro de Control de Enfermedades todos los años realiza, no solamente en Puerto Rico, sino en todos los estados de jurisdicciones para conocer el estatus de vacunación. Y para referencia, en el 2019, esta misma base de datos publica que el 54% de los jóvenes de 13 a 17 años tenían su dosis de vacunas completadas para VPH. Después podemos hablar, ¿verdad?, que en términos de definición es una vacuna completada, porque es más de una dosis la vacuna de VPH. Cuando se compara el impacto del COVID en la vacunación, se ve una reducción de un 75% en vacunación completada. Lo que es preocupante, porque nuevamente, como habíamos hablado anteriormente, esta reducción tiene implicaciones dominó. Volveremos, si no se retoma la vacunación en estos jóvenes y niños, todo el esfuerzo que hemos estado haciendo durante los últimos años y décadas puede verse afectado, y entonces se verían aumentos en verrugas genitales, aumentos en lecciones premalinas y cambios en cánceres. Así que es momento, ¿verdad?, lo que hemos estado discutiendo con voces y otros grupos, de retomar quizás algunos de los esfuerzos que nos hicieron tan exitosos hace décadas atrás, y reimplementarlos con la intención de retomar, de hacer un llamado urgente a estos padres y jóvenes de que retomen la vacunación durante este periodo que reconocemos pudo haber sido dilatado, cancelada por la pandemia. Bueno, tenemos que reconocer que básicamente sí tenemos datos que demuestran que durante el periodo de lockdown, pues, ¿verdad?, los servicios de salud se interrumpieron, todo lo que era prevención, pues era mejor evitar salir al médico, al pediatra, al centro de vacunación, así que nos limitamos a los servicios esenciales, que aunque yo siempre discutí y debatí que la vacunación era un servicio esencial, pero no necesariamente se proyectó de esa manera, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron. Luego de eso, también yo creo que el impacto de las escuelas virtuales ha tenido un impacto también en la vacunación, porque la realidad es que donde se implementa o donde se fiscaliza o donde se supervisa la implementación de la vacunación como estrategia de salud pública, es precisamente cuando el niño va a la escuela que verificamos ese récord de vacunación y las escuelas tuvieron tantos y tantos retos. Primero, entender el COVID. Segundo, lograr cómo virtualizábamos una escuela que era completamente presencial. Que entrenar los maestros, entrenar los estudiantes. O sea, yo creo que, ¿verdad?, yo comentaba en una entrevista el viernes que básicamente para mí la enseñanza más grande que yo he tenido del COVID-19 precisamente ha sido el impacto en todas las áreas de nuestra vida. No solamente en la parte de la salud física, sino también el impacto en la educación de nuestros niños, en los niveles de vacunación, en las pruebas preventivas, en muchas otras cosas que definitivamente tenemos que aprender a vivir con este virus sin ignorarlo y pensar que no está, pero retomar nuestras vidas y retomar todo lo que nos conlleva. Así que definitivamente nosotros estamos comprometidos en retomar todas esas iniciativas y volver otra vez a tratar de devolverle a Puerto Rico ese sitial. Y más que el sitial, el hecho de que sabemos que a través de este proceso prevenimos cáncer y prevenimos las laceraciones que se pudieran dar. En términos de, cuando hablaste, un 75%, me gustaría que explicara un poco lo que es la serie completada o lo que es vacunación completa para que la audiencia nos pueda entender un poco más. Sí, eso es importante. La vacuna contra el DPH previene cánceres asociados a este virus. Pero el número de dosis depende de la edad que tenga la persona al momento de la vacunación. Y eso es importante conocerlo porque hay un seguimiento. No solamente es una vacuna y termine mi serie de vacunación de DPH, tengo que darle seguimiento. Entonces, si usted tiene un hijo de 9 a 14 años, el número de vacunas de dosis son dos dosis. La primera, se pone la primera vacuna y la próxima es a los seis meses. Si tiene 15 años, si tiene de 15 años en adelante, son tres dosis. Y entonces esas dosis se ponen también en un periodo de seis meses. Esto es importante, Lili. Nosotros estuvimos hablando de esto, ¿verdad? A veces esto suena tan perfecto, ¿verdad? En términos de periodo de vacunación, 9 a 14 son dos dosis. La primera me la pongo, la luego a los seis meses. De 15 años en adelante son tres dosis. Pero durante este periodo hubo tantas interrupciones. Entonces, es importante identificar si ya mi niño tuvo 15 años, pero se puso la otra antes de los dos meses, la retomo. Eso es algo que sé que hemos estado hablando durante estos meses. Y es importante también en términos de análisis. Pues como uno ahora determina lo que es una dosis completa, cuando estos periodos se pudieron haber visto afectados por lo que es la pandemia. Entonces, ¿qué pasaría? Yo le hice una pregunta a la doctora Cardona, ¿verdad? Si se interrumpe el proceso de vacunación con el virus del papiloma humano, pero me mantengo en la edad entre los 14 y los 14, yo continúo cerrando con dos dosis. Pero si yo empecé a los 14 años, esa dosis primaria, y cumple los 15 años en el periodo de pandemia, entonces quiere decir, lo hago en forma de pregunta, quiere decir que en vez de recibir dos dosis, va a recibir tres. O sea, que este diálogo tiene que darse entre los padres y el pediatra para entender el esquema de vacunación de Cachope. ¿Estoy correcta? Así es, así es, Lili. Y eso es un buen ejercicio que hacer, ¿verdad? Y ya anticipando lo que es el próximo año escolar, que como tú bien dijiste, pues, ¿de qué manera vamos a retomar la evaluación sistemática del cumplimiento de estas políticas públicas para la vacunación del BPH? Es un buen ejercicio que yo creo que debe de hacer este todo padre, identificar cuál, este, si tiene la vacuna del BPH, cuándo fue el periodo en que se lo puso, y si hay algún tipo de rezago, pues, definitivamente hablar con el médico, porque lo que pudo haber sido quizás dos dosis en un momento para su hijo por este tiempo serían tres dosis. Doctora Colón, me vienen preguntas a mi mente y son mitos que han estado cerca de la vacuna del virus del papiloma humano y yo creo que ha hecho estudios sobre esto. El hecho de yo vacunar, en este caso a mi nieta, ¿verdad? Porque ya me he sido tan grandísimo, contra el virus del papiloma humano la hace que sus hábitos o su destina hacia sentirse más libre, de que puede tener intimidad, ¿es una realidad o es un mito al cual queremos aclarar? Es un mito el cual en las páginas y en el programa Actuemos a Tiempo tenemos un diálogo entre unos ficcionados, pero fue sacado de los grupos focales que hicimos, en donde se discute esa preocupación que es importante nosotros como investigadores, ¿verdad? Y como tú dices, pues, teniendo todo este conocimiento, reconocer que es una preocupación apremiante para estos padres. Pero es un mito el cual se han hecho estudios poblacionales, viendo estos posibles cambios en conducta o prácticas sexuales debido a, o posterior a la administración de la vacuna, y no se ve una asociación entre la administración de la vacuna del papiloma humano y estos cambios sexuales por la administración de la vacuna. Es un mito. Y yo, fíjate, yo tengo que decir que en Puerto Rico es uno de los, quizás ese mito se aminora con otras preocupaciones que tienen los padres, probablemente cultural, ¿verdad? Los padres quizás no temen tanto de cómo la vacuna puede cambiar estas prácticas sexuales de mi hija o la liberación sexual de mis hijos, porque la vacuna se administra tanto en niñas y en niños. Así que eso es importante, ¿verdad? Dejarlo saber. Es más ese proceso de protección de su madre, y nosotros tenemos en el video de Actuemos a Tiempo, en donde la madre habla con su doctora, porque ella muestra un poco de resistencia a la vacunación, porque ella dice, mi hija siempre está conmigo, yo la cuido siempre. Ella, pues, no va a necesitar la vacuna, pero entonces el médico, y estos fueron unos videos que conversamos y discutimos con muchos médicos y profesionales de la salud, ella habla de cómo esta vacuna lo va a proteger del cáncer en el momento en que ella esté y no esté con su hija, porque el padre, de alguna manera también nostálgica, habla cómo ella va a dejar su nido en algún momento, pero cuando ellos tuvieron la oportunidad de vacunarla, lo hicieron, y entonces ya es un factor protectivo que ellos están añadiendo a su hija a largo plazo. A largo plazo, exacto. A largo plazo. Hay otro mito que rodea esta vacuna, y es básicamente el que esta vacuna pudiera causar infertilidad en nuestras niñas, y yo creo que es importante que abordemos y aclaremos este mito al respecto, cómo podemos orientar a las madres de nuestros adolescentes, a los padres de nuestros adolescentes, porque hoy en día, algo que me gusta ver, cómo los padres y las madres hoy se envuelven, en la etapa de la crianza de sus hijos, algo que tal vez para mi época no era tanto, y para la de nuestros padres tampoco, que era pues mamá se ocupa de los niños, y yo me ocupo de ser proveedor, pero sin embargo, hoy en día, uno ve esas parejas que están criando, cómo ambos se envuelven, y cómo van al pediatra, y cómo lo lleva papá, o lo lleva mamá, o sea que se turnan en esas responsabilidades, y entonces dentro de esos mitos que se han discutido previamente, uno de ellos es que la vacuna pudiera causar infertilidad, y me gustaría que aclaráramos esto. Sí, es otro discusión también, que algunos padres han traído como parte de resistencia a la vacuna del VIH, pero es otro mito, nosotros en el programa Actuemos a Tiempo también tenemos información sobre eso, tú tienes un buen punto, los padres no solamente están tomando un rol bien activo en esta toma de decisión, algo que nosotros queremos seguir empoderando, es una gran oportunidad, pero los medios sociales también pueden tener, pueden ser confusos en términos de qué información yo estoy consumiendo para tomar estas decisiones, basadas en evidencia, ¿qué evidencia? Hay unos estudios, por ejemplo, Inglaterra, hicieron estudios donde hay jóvenes vacunados, más de 10 millones de vacunas, y no se ha visto ninguna observación con infertilidad. En Puerto Rico, los análisis que nosotros hemos hecho son estudios de más de medio millón de observaciones de vacunación, y no solamente infertilidad, efectos secundarios en general, pues más allá del dolor, enrojecimiento en el área del brazo, un poco de dolor, similar a lo que todos hemos experimentado, de alguna manera, con COVID, pero todos esos otros mitos que nuevamente los hemos leído, nos hemos informado de cuáles pueden ser esas otras fuentes, evidencia científica de décadas, porque como empezamos hablando, o sea, esta vacuna lleva desde el 2006, lleva más de 15 años, la ciencia para el desarrollo de la vacuna, pues el Nobel se ganó, el Nobel se ganó en los 2000, pero llevaban desde los 80, este grupo de investigadores que está trabajando con ella, así que es probada, hay cohortes de personas que nos hemos vacunado contra el virus del papilón humano, y no se ven estos efectos, siendo uno de ellos infantilidad. Perfecto. Mito. Doctora Colón, estamos ya próximos a terminar, no sé si hay algún tópico específico que a usted le gustaría traer en esta entrevista, que yo haya pasado por alto, o algún mensaje que queramos llevarle a los padres y a los que nos acompañan, este programa lo ven tanto los profesionales de la salud, que también es un tema que nosotras hemos discutido en el pasado, el rol de este profesional de la salud, en la orientación de los padres y en el apoyo de promover la vacunación, pero también lo ve la ciudadanía en general. Así que me gustaría llevar un mensaje para ambos grupos, así que le voy a dar la oportunidad para que nos dé ese tema de cierre, que usted entienda que hayamos dejado sin cubrir. De alguna manera, ambos los hemos tocado, pero de cierre a la ciudadanía en general, es momento de retomar la vacunación como oportunidad, particularmente de VPH, como oportunidad para prevenir el cáncer. Nosotros en Puerto Rico hemos logrado, tenemos evidencia de la importancia de la vacunación para la prevención del cáncer, pero reconocemos que Puerto Rico, particularmente el caso de Puerto Rico, como los desastres han impactado, cambios en vacunación, ha sido masivo. O sea, huracán María, nosotros tenemos una publicación recientemente que habla también de eso, terremotos y COVID. Así que a la ciudadanía en general, es momento de hacer un ejercicio con nuestros hijos, con nuestros familiares y ver qué tipo de vacunas estamos rezagados y identificar entonces nuestro proveedor y lograr hacer una cita para vacunarnos contra el PPH o contra cualquier otra vacuna, ¿verdad? y quizás extenderlo, ¿verdad? Lo que es cernimiento de cáncer en general, porque el mismo ejercicio que hemos visto con vacunación, esa reducción masiva en estas prácticas de vacunación se han visto con otras prácticas de cernimiento de cáncer. Así que actuemos a tiempo para vacunación de PPH. A los investigadores y profesionales de la salud de Puerto Rico, esta información que nosotros tenemos en el programa del cáncer comunitario, yo invito a que la consuman con sus pacientes, con sus colegas. Nosotros entendemos que a veces estas dinámicas de conversar todos estos temas, como Lili menciona, todos estos mitos, es más, ¿verdad? De una visita de un día y nosotros lo que queremos es aportar a esa conversación trayéndolo de una manera que sea fácil de entender a los pacientes que atienden su clínica. Nosotros proveemos estos folletos y toda la información también de manera física. Si los proveedores nos envían su dirección, le enviamos los flyers, los infográficos, los videos para que estén en sus clínicas. Así que, bueno, es importante que ellos, profesionales de la salud, investigadores, sean parte de este movimiento para retomar el tiempo perdido, ¿verdad? Por la pandemia y volver al tiempo en que estábamos y poder seguir hablando entonces de eliminación de cáncer, ¿verdad? Una vez volvamos a las tasas de vacunación que teníamos previo a la pandemia. Pues, doctora Colón, muchas gracias por su tiempo, gracias por el trabajo que realizan en el Centro Comprensivo de Cáncer y esa energía que dedican a seguir investigando la conducta poblacional y todo lo que tiene que ver con relación al virus del papiloma humano. A ustedes que nos acompañan, muchas gracias por conectarse con la revista de salud, con la revista de medicina de salud pública, y seguimos en Voces, nos puede visitar en vocespr.org y lo importante es que actuemos a tiempo y la manera de actuar a tiempo es identificando qué vacunas le faltan a nuestros hijos y haciendo, como bien dijo la licenciada, la doctora, perdón, su cita. ¿Dónde podemos vacunarnos contra el virus del papiloma humano? Toda niña desde los 11 años y varón hasta los 18 años que cualifica para el plan vital tiene acceso completamente gratis a esta vacuna. Si su plan médico no le cubre la vacuna o no tiene cubierta de vacuna, usted también se puede beneficiar de este programa federal que tiene más de 200 centros a través de toda la isla. Adicional a eso, hoy contamos con las farmacias de comunidad y las farmacias de cadena que también pueden administrar la vacuna para los niños de 12 años en adelante, niñas y niños. Así que es importante que actuemos a tiempo, que veamos la tarjeta de vacunación de nuestros hijos y los protegamos para que en el futuro no padezcan cáncer. Así que muy buenas noches y muchas gracias a todos. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com www.medicinaysaludpublica.com